¡Obrigado por estarem aquí! ¡Va a ser espectacular el paseo! ¡Vocés están a faltar a esto! Así llegaron las motos Ahí aún está el barro húmedo Atómica la ruta Sobre todo el tramo final Ya veréis, ya veréis Baja locaba, lo careca de barbudo ¡A disfrutar! No hay peña, ¿eh? ¡Vamos! El 141 Y aquí un fichaje Enrique Vamos a ver qué tal ¡Vamos a Andresillo! ¡Pásalo bien! ¿Va o no va? Bueno, a ver ¡Adiro! ¡Mándale un saúdo ahí a suscriptores! ¡Mándale un saúdo a suscriptores de YouTube! ¿Cuál es la página de YouTube? Rubén Santamaría Moto ¡Obrigado por estarem aquí! ¡Va a ser espectacular el paseo! ¡Vocés están a faltar a esto! ¡Obrigado! ¡Cuidado con el adoquín que es muy falso, eh! ¡Vamos! 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 ¡Ahí va a ruer! ¡Ahí va a ruer! Estamos en Vilardomonte después del Barrizal vuelve el lado King llevamos 30 km y se va a seguir está rotísimo si que tal guapa que así vamos a buen ritmo dicen está guapo estas piedras son muy falsas ¿eh? oye oye si no me está pensando que lea gracias traque gracias traque gracias traque ah ha ah ha Bajamos un poquito de aire Estábamos Andrés y yo con dos kilos y medio atrás Cargados de aire A ver, a ver así Creo que así va con esta Uah, uah, se nota eh ¿No yo notas ti? Uah, no notas que no... ¡Dios! ¡Uah! Embarrado, chavala, hasta arriba Embarrado hasta arriba, tío, ¡Uah! Tienes que pasar esta moto Y no te embarraste Nada, por mí no te preocupes eh, que yo voy Yo, mientras te escucho Es que, bueno ¡Hasta luego, me da lo ¡Hasta luego, me da lo ¡Suscríbete al canal! Aquí estamos, seguimos vivos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quedé a mí en la costa, sí, 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 voy a esperar a que pase esta gente, cruzó Puseme ahí bastante, tío, a ver si os he ayudado a darlo para atrás Bueno, a ver si os he subido por aquí ¿Cómo? No, 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 se salí, pero hostia Fue un mes contra ese lado, fuíxeme un poco a moto y quedéme ahí un poco pillado ¡Ay, joder, bache! A ver, te espería que se iran estos, ¿eh? ¿Qué, qué, qué. Ya está a 60i. ¿Qué pasa? Sí. Si se mata, no hay pedras. ¡Vaya vista! ¡Te salto! ¡Suscríbete al canal! ¡Espa! ¡No has ni fagas, pa! Está bueno. Oye, está bueno. Podemos parar y comerlo un poco. Ahí adelante. ¡Cuidado! ¡Cuidado, no! No está el refrigerante a tope, haciendo las uvas, vamos a mirar a ver qué pasa. Gracias, mío. Sí, refrigerante. Deja frío arriba. Sí, sí. Sí. Sí, pero por estas piedras van a caer. Sé que esa yo cae el huevo con detrás, pero... Bueno, la abrida tiene que ser metálica. Una abrida no, una cincha. Hostia, pero te partió el soporte. Sí. Bueno, a ver si... A ver si le safa el escape, tío. 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 ¿Te crees, tío? Olvidé. Hay uno, eh. Veo por ahí... Seguro, tío. Es que tío está por donde se tira. Hostia. Uf. Caí lo que he dado a tener adelante, tío. ¡Vamos por ahí! Tío. Bueno, caray, guau. Que vos den a todos, mero. Es buen por el variante. Mero, ¿tí piensas que tengo ganas de andar? O de tener aquí va adiante, el portugués ya se mató ahí. Sabes. Yo cuillín atravesei por el monte. Dere. No nela. Tío. ¡Vamos! 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 y ahora al al charco fue ahora mismo ahora ahí se me quedó no fastidies tío sabes pero qué le pasaría tío nada se me apagó bueno chavales no sé ni por qué ni por qué no y ahora no sé ni por qué no pues volvió a encender madre mía qué desastre buena bajada hostia buena bajada bien hay bastantes bajadas hay bastantes bajadas bueno, seguimos con la ruta una preciosidad los tramos de carretera están muy, muy, muy guapos llevamos, no se ve nada 86 kilómetros de 150 kilómetros así que llevamos bastante mal de tiempo vamos a seguir si, si, está roto con los dedos de las manos y los dedos de los pies los cojones y la p*** todos suman 23 que es el peso, eh pues ya no llevo a botar más anticongelante ajoa de Portugal recién traída de aquí ya es lo que quería la agua la valla igual de donde fuera está buen si, si, no con la beira de arriba que cabrón, que cabrón que cabrón y lo va a hacer y lo va a hacer y lo hizo que cabrón se coló delante de los dos vaya coladura yo meteste ahí cabronazo está guapo, eh como cruzan los árboles, eh a mí este sitio es malo me muevo yo también son como de película ¿sabes? sí, igual se cambia acá el E por tractor espera, vení ahí está wow, otro salta otro tío este track es, hostia pasemos un día roto ocho raso con este track que guapo joder tío es más que si te gusta o monte disfrutas porque no es difícil pero ten estes rollos de que vas saltando sí, sí sí, sí obrigado cabeza barbudo pela pedazo de ruta que está vosté fa a hacer vamos ahí vamos Que guapo, eh, verdad Eh, 116 Ay, sí, sí, está, pues bueno Está en empinamiento No, no, no está mal, pues bueno Si chicas ahí rápido y tal Asustas Tranquitrail de dos Bendita que a LX me compré y veo Buah, vaya puta maravilla Si pesara 150 kilos Era achar Como a todas, ¿no? Que iba un poco Iba un poco rápido de más Nese Si os hei ahí, es clave Y o freno, ¿no es? Pero tío, esto es todo, es todo Feira Es todo saltar, tío Vaya ruta Buah, vaya pedrón Acabas de mandar para atrás Buah, vaya petón Bueno chavales Llevamos 124 kilómetros Bueno, se está acabando esto Un rutón Uh Tiene Enrique ahí detrás Con la 1290 Y Andresito Con la 640 Adventure Hay que comer Uy, la hierba La hierba Y volvemos al bonito adoquín portugués por los montes Ya, ya, claro Que guapo Buah, qué bonito Hombre Buah Que guapo, eh Está chulo, eh Pero sigamos Besides, no waffle, eh No viel No. 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 ¡Vamos! Sí, sí. Tal cual, meu. Hostia, me ha pinchado, meu. Enrique. Sí. ¿Qué? Hostia. Mira, macho. No, no, no ve nadie. Ven tranquilo. Tú ya ibas con la mosca, ya ibas mirando porque algo notaba raro, ¿no? Buah, vaya libra. Un 10. ¿Y ahora qué? Bueno, la mala suerte quiso que Enrique pinchara. Bueno, pinchara no. Lebrara la llanta y entrara un puntero por ahí. A ver ahora si se da arreglar. Si se da arreglar. Sí, a ver. Veo aquí se muereternos. Sí. Augusto, no, ¿verdad? Va que bonito Oh, oh, adiós Andrés, morriume, morriume, sí, otra vez, como antes. No, 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 que la pata en neutro arranca mucho, eso no puede hacer nada. Sí, sí, porque ahora pasa y éste volvió a pasar. Será... Puede ser, tío. Temozco. T校a... Tamía voy a saltos, eh. Ma, eso no se miérías porque quiero acabar, eh. Lo LETO, lo odeo. Míreme 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 Adiós, adiós cailea Sí, pues aparta, aparta ¡Cálleveo! ¡Quedan 4 kilómetros! Adiós, adiós 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 ¿Qué tal si se ha pasado en el rap? ¿Qué es el rap? ¿Qué es el rap? ¿Qué es el rap? ¿Qué es el rap? ¡Mierda! ¡Nos, no diríte ahí! ¡Mierda! ¡Mierda! Ainda íbamos por aquí un trácar ¡Fenomeno! ¡Vaya traca! ¡Vaya traca! ¿Oíste? ¿Está bien ahora ahí? Vamos dando ya. ¿Ves como funciona el eletro? ¡Vira a Dios! ¡Valen para traer! ¡Sí señor! ¿Cómo estás? ¡Me estás que das pena! ¡Vamos a tomar yo en Barcelona! ¡Vamos a cargar las motos! ¡Vamos a cargar las motos! ¡Venga! ¡Vamos a cargar las motos! ¡Venga, va! ¡Vamos a cargar las motos! ¡Vamos a cargar las motos! ¡La recompensa! ¡La recompensa! ¡Ja, ja, ja! ¡No te has preguntado cuánto me vas! ¡Te has preguntado si puedo! ¡No te has preguntado si puedo! ¡Ya, pero ya estaba! ¡ữa, no te has escuchado quién! ¡No te Нального lo haré! ¡No te has encantado! ¡No teлохo kitchen! ¡No te necesito en la mesa! ¡Sí! ¡Queỳ, fps! ¡No te has nuit! ¡No te has terminado! Gracias.